El diputado socialista Manuel Hernández ha defendido el diseño e implementación de aulas matinales. Encaminada a que desde la ciudad autónoma de Ceuta se diseñe simplemente un programa de aulas matinales en los diferentes centros públicos, colegios públicos de nuestra ciudad, para que todas las familias puedan disfrutar de este servicio. Muchas gracias. Por su parte, el consejero de Educación, Carlos Rontomé, ha formulado una transacción desde el ámbito competencial de la ciudad que los socialistas han aceptado. Lo que yo le quería proponer al señor proponente, al señor Hernández, era una transacción en el sentido de que, dado el reparto competencial entre administraciones en este ámbito, la ciudad se comprometa a facilitar las autorizaciones de uso de los colegios sin contraprestación económica para la implementación de las aulas vespertinas y matinales, así como un mayor impulso a los programas de corresponsabilidad ya existentes para que alcancen al mayor número posible de familias. Tanto Vox como Mdicé han aludido a la cuestión de que el Ministerio de Educación recaiga en un gobierno del mismo color político que el Grupo Parlamentario Socialista. Nos llamaba la atención, y pensábamos que hoy íbamos a escuchar algo al respecto, que no se hubiera insistido con más fuerza, con más vehemencia, a la Dirección Provincial de Educación, que es la competente fundamentalmente en todo lo relacionado con la materia educativa en nuestra ciudad. Creo que quien más y mejor puede hacerlo en este momento es el Grupo Socialista. Como grupo, como partido, como quien ostenta el Gobierno de la Nación y la Dirección Provincial del Ministerio, tienen la capacidad, si tuvieran voluntad, de implementar esas aulas matinales. Gracias por ver el video.